Partido Popular, miembros del Partido Popular, que son quien firma la Agenda 2030, que acaba o acabará con el campo español, previsión, no engaña, porque lo bueno de esta gente es que no engañan con sus agendas. La previsión de que el campo español desaparezca está previsto para el año 2030. De hecho, por eso se llama 2030, porque la implementación de la Agenda iba del 20 al 30. Se firma en el 2015 y por eso digo que está bien dicho también la Agenda 2030, porque, insisto, la culminación de la Agenda 2030 es en 2030, pero con anterioridad se hablaba de lo que yo les estoy diciendo. Se hablaba de 2030 porque se iba a implementar en el 2020 y tenía que tener su finalización en el 2030. Bueno, vivimos un cúmulo de situaciones complejas y en este cúmulo de situaciones complejas hemos podido ver cómo el Parlamento catalán aprueba una serie de medidas para iniciar la desconexión con ustedes. Miren, miren ustedes, es que el Parlamento de Cataluña acepta una iniciativa legislativa popular, una iniciativa legislativa que es ilegal, insisto, ilegal, para tramitar la desconexión con el resto de España. Los delincuentes que todavía no han sido amnistrados por el PSOE y por sus cómplices y ya nos están diciendo que volverán a delinquir, que volverán a cometer el mismo delinquio por el que todavía no han sido amnistrados. Vox ha anunciado que va a poner una serie de medidas de denunciar y de creerías para volver a encerrar a la mesa del Congreso si accede a esa tramitación. Para empezar, se ha aceptado. Luego ya veremos si lo tramita o no. Pero aquí seguimos haciendo como que nada está pasando. El juez acaba de pedir a Suiza una serie de datos. ¿Por qué siempre estos patriotas catalanes os llevan el dinero a Andorra o se lo llevan a Suiza? Le ha pedido una serie de datos sobre Marta Rovira. ¿Y qué es lo que ha dicho Suiza? Que no. Estos son nuestros aliados dentro y fuera de la Unión Europea. Porque aquellos imbéciles que piensen que la unidad de España está a salvo gracias a la Unión Europea o a nuestros socios fiables, yo creo que efectivamente es que son más imbéciles de lo que podríamos llegar a pensar o imaginar. Bueno, esta semana seguramente tengamos, entrevistaremos José Luis Barceló y el que les habla, a un representante de la Embajada Rusa en España. Y con él queremos hablar sobre el tema Navalny, sobre el tema DSLS-Actor, que ahora les voy a hablar porque había algún medio de comunicación de esta mañana que se, ¿cómo diría yo?, que se extrañaba de que el gobierno russo se...